Cuando pierdo todas las partidas Cuando duermo con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje entrar Cuando sienta miedo del silencio Cuando muestra amante del sin pie Cuando se redobran los recuerdos Y me toman contra la maré Resistiré El virus entre todos Me volveré de hierro para endurecer la tierra Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Son como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes sin calma Suerren vivir Y aunque los sueños se rompan En pedazos Resistiré 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 Los golpes sin calma En pedazos En pedazos ¡Presistiré! ¡Presistiré! Soy el único que me entiende, que no tiene nada Y me gustan las gentes que son de verdad Cero mi poeta, salgo como el bar Soy cantor de ciencias que no viven nunca Pero no me estuve en español donde vas Y vi un sitio donde estar En los vacíos del corazón Y se ve tu cara en cada mujer Tanto a tu estrella soñé Que soñaba tu mujer Soy feliz conmigo y un verso de paz Y también conmigo, con pañar y llantar Soy aquel vagabundo que no me ve en paz Me levanto, me formo, me toco, me toco, me toco, me toco, me toco Tengo miedo del tiempo, que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de mal Y es que vengo de un mundo que estaba buscada Soy hijo que reúne el mundo que no me da Y en un mundo sin mirar dónde estás El cielo no está tan lejos si lo buscamos Así que la vida vale la pena Vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males La vida es buena, la vida es buena Que en la vida vale la pena Vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males La vida es buena La vida es buena Vale la pena, vale la pena Y en la vida vale la pena Vale la pena, vale la pena, vale la pena La vida es buena Vale la pena, vale la pena Allá, vale la pena Con nosotros que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena ¡Gracias! 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 Me parece que era hoy tú, en un rosillo pasar El cliente va chifrando, es el indio baladar A pobres a la panca, caminos del lujo Ay, si la tierra está sola, al salir a el borruchí A ver esa guitarra como suena Y en el cerro colorado, la chicle al viento al pasar Y la nieve de ojo abierto, la escucha de tu editar En las piedras como el arco se pueden bailar Sobre el tiempo y el silencio, del modo más natural En el lleno de la vieja, y en el modo de prociar En el mate que se brinda, no se la oye pero está Y allá lo vea, y yo lluvia, y el cerquita lo diría Con la correa y mi guitarra, en un baile amanecí Y sucedió una mañana de que me pareció Y me la saqué conmigo, y no la pido devolver A todo, y no la pido devolver Y no la pido devolver ¡Muchas gracias! 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 Venite volando, venite volando, venite volando. Venite volando. Venite volando, 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 venite volando. Venite volando. Venite volando. Venite volando, venite volando. Venite volando, venite volando. Venite volando, venite volando. Venite volando. Venite volando. Venite volando. Venite volando. Venite volando. ¡Gracias! 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 Yo te dejé alguna vez Recuerdo, si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar a todos mis días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Te seguirás otra oportunidad Pero voy a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más la voz va a venir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Porque a mí como todo se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar a todos mis días Porque un amor así nunca se olvida Y volvería por todas partes para encontrarte Si me de nuevo darte si me dan alguna oportunidad Te voy aう a ser mejor de salir Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a querer mucho suerte Algo que yo llegue alguna vez Porque no olvidaré nunca más Porque yo te voy a olvidar ¡Sigue las palmas arriba! ¡Sigue el ritmo de Julia! ¡Gracias, caballera! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarte de ti? ¿De qué van a olvidarte? Si todo va a recordar a mí ¿Qué más tal vez? ¡Estás tú! Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Qué activamente Aquí en mi corazón y de amor Acerla mi alma Y tu sangre corre por mis menas Y mi sangre que este de ser soco en mi alba Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos ¿Cómo puedo darte de ti? ¿Por qué no quiero olvidarte? Si todo me recuerda a ti De todas partes Estás tú Si en una cosa estás tú Para mi vida estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Besando la pasión Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Si te clavaste Ya que en mi corazón Mi gran amor Ha llorado mi alma Tu sangre Corre por mis venas Tu sangre ¡Pues死 me sea! ¡Pues esto! ¡Pues passion! Muchas gracias. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca desgracia. Una poca desgracia, pues me cago y ayer sabumpad y, ayer abricha, ayer arriba, ayer arriba, cortisere, cortisere, cortisere. Yo no soy marinero, no, no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Gracias! ¡Gracias! Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán ¡Gracias! 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 Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carota reverdece y el guano achito Muerece y la sombra se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carota reverdece y el guano achito florece Y la sombra se revienta Caballo le dan sabana porque está miedo y cansado Pero no se da ni cuenta que el corazón ha matado Cuando le suelta la rinda es caballo desbocado Y si una porra la sana cada sobeco se encuentra El mucho se le desgrada y no se casa para sentar Y no lo merece el freno y no para pasar bien ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el amor llega así de esta manera ¡Gracias! 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 De esa manera, por todo el amor llega así, llega así, de esa manera. Muchas gracias, mi amor. 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 Gracias. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor.